Hola chicos como están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero estén super bien, yo estoy muy contento de compartirles una increíble herramienta que creo que les va a encantar demasiado Es nuevecita, es para esto de las pelis, de las series y todo ese tipo de contenido que está super increíble En el primer comentario fijado como ya es costumbre pues la pueden encontrar Y también quiero mencionarles algo super rápido y es que si van aquí al apartado de shorts del canal He estado subiendo ya más videos, más tutoriales, más herramientas diferentes Para que también ustedes puedan tener un poquito de contenido variado que es lo que muchas veces me han estado pidiendo Lo voy a estar subiendo de esta manera así en shorts, aquí en el apartado de shorts vayan y van a tener videos cortos Videos de tutoriales como ya les menciono, aparte de este tipo de herramientas para este tipo de pelis y todo ese tipo de contenido que está increíble Así que si quieres esta herramienta en el primer comentario fijado y también te invito a que visites los shorts para que ahí pues veas un poquito más de contenido variado También sígueme en mi cuenta de Instagram ya que ya sí comparto todo a detalle sin ningún tipo de problema Un video corto, espero te haya gustado, recuerda si fue así comparte, suscríbete, activa esa campanita de notificaciones No olvides que mi nombre es Gerardo de GeraAndroidPro y nos vemos en un siguiente video, hasta pronto cracks